Gracias. 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 E'olah pemenangan gue. Oh my God. ¡Suscríbete al canal! 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 oh, oh, oh aman aman lo que, oh oh, oh oh, oh yo, así yo yo, yo yo, de ahí, de ahí ya ya mencabli yo ¡Adiós! y W Ada . . . . . . . . y ya lo pinta ya sepano bien ya lo pongo en el hay un juelo hay un juelo ¿de dónde? hay un juelo hay un juelo ¿qué es lo que pasa? 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 yo, yo voy a la izquierda 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 ¿cómo säger tú? yo voy a la izquierda ¿qué es lo que pasa? esto me es que lugares ahora vamos a split díiva para colocar ¡Suscríbete al canal! 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 y es no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro! ¡Nos que es el nero! ¡Dumad! 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 ¡Dum Este es en las Este es... Sí ¿V Nemaganda...? What the hell is here... ¡Vamos! y Subtitulado por el Flamio yo y ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay dos chargers y hay dos chargers ¡Potó todo esto! ¡Muy! 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 ¿Puedo entrar en el sitio? y y y y y ¡S주ad! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Meotras, estén interesados! ¡Eso era dinosaurio! ¿Mamí, dónde está mami? ¿Verdad manera que ha habido? ¡Guay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eda dos, chul! ¡Suscríbete! Tieno! ¡Eh, eh! ¡Eda de los ojos, pecuta! ¿No hay ¡Eda de los ojos y los ojos? ¡Más tu aula de los ojos! ¡Ah, es que era de los ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 no la han de estar en t Ciudio solche ¿Qué? Interiore, interior. S660. ¿Es que el trainers que ya no? ¿Tú que más? ¿Có saldí? ¿Có saldí. ¿Tú, ¿qué? ¿Có? ¿Qué? ¿Có, qué... ¿S660, ¿qué? ¿S660, ¡wey! ¿No. yo, yo, yo hice undanah aquí tiene lo mismo tiene que sensation lo tengo que di GTA poli tampoco ya, tiempo mi vida ¿ibesok senун? ¿estón eu techo? ¿eses? ¿cá, seiss? ¿que haber nosso maris algunos? fue ¿sabtu que llegue? ¿no es ahí el responders? ya no sé ¿es, comando instruments si van 8 Estatal Qué O O O o o D casebes, en el futuro de no leather, de nada dirá que tengo hecho hacer eso. ¡Pocín, ponía… ¡Porque no te dejaré saber si te dejaré o no señor pues, si te dejaré la la otra vez! Llegó bien, chau… ¡Goló! ¡Adiós, mué! ¡Goló! ¡Goló, agaf, etapa! ¡Séjil, no me vas! ¡Goló! oh es y siapa tres y si? se limpia el poco aksesorys es muy short o hay que ver si short o, hay que RSX o no es SGX ESG o, es RTS o, tímor tímori no es S es que semane Pique sama FFK mas ya es de a balik lo el asaljean jean-jean ya gini jadi tipo de toàn ESG es es itu ada yang es ada yang el tayo el itu long yang es itu short ya 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 enganceng eh engane es yaitu yang paling atas yang itu ya paling bawahnya enggak Ya, Tofi, ya lo tengo que saber. LX, SX, LSX, SSX, LGX, SGX, Krista, Ranga, aduh. Tipe LS y SX, que es lo que más pemerintes. Lo que recibió FGP IG, que SX PLAT LF de jual. Eh, lo que recibió Timor. Eh, lo que recibió Timor. Eh, lo que recibió Timor. Timor yang riwap. Woy, Timor riwap. Oh, itu ada Timor. Eh, bentar. Gue mau lihat Land Rover-nya dong. Sabah, sabah. Land Rover. Itu kan Land Rover. Isuzu Big Horn anjir. Isuzu Big Horn. Kain Land Rover bener anjir. Toff, 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 Toff. Toff, Toff, Toff. Toff, Toff, Toff. Itu cocoknya namanya Isuzu Big Horn. Toff, itu cocoknya namanya Isuzu Big Horn nih kalau lu. Big Horn nih anjing. Small. Apa? Bikok anjing bagus. Woy, itu. Woy, woy. Ada carry. Carry, carry. Carry di work lagi. Carry di work lagi. Eh, bukan di work lagi. Anjir, itu tambah varian baru. Anjir, itu yang versi bumper-nya di mode. Di apa sih? Flashdip lah bumpernya. Pas sama aja. Enggak beda cu. Kalau yang pas itu baru luncur kan polos bumper bawah-bawahnya. Enggak deh. Hitung juga. Iya anjir. Iya, hitung. Maksudnya desain bumpernya, kalau pas itu awal luncur kan polos. Kan, iya bilang dong. Ini 180s. Jadi halang-hal orang nanya. Woy. Eh, offsetnya agak tular nggak sih? 180s. 180s. 180s, iya. Terus... Sex car. Oh no. Karen, Karen, Karen. Eh, itu offset belakangnya. Anjir, fitunya rusak banget. Anjir, fitunya rusak banget. Kan belum di benerin cu. Anjir, fitunya rusak semua orang lo punya. Iya cu, offsetnya rusak semua. Kan belum di benerin cu. Kayak... Kan dulu lagi. Ada... Minta ini aja sih. Gue paling minta settingan offset dibikin kanan-kiri. Soalnya kalau depan belakang doang, Masih kagak simet ya, cu. Woy, ada fuso tadi. Ada fuso jadul cu. Mana fuso jadul cu. Tadi, tadi, tadi. Di sebelahnya. Nah... Oh my god. Wah, ini bisa... Kalau bisa dipasang box, gue pake. Ini buat gitu. Eh, tadi, tadi, tadi. Gw liat dari Jawa. Ada tuh yang pake box itu tadi. Gue coba dulu. Yang ke... Arah ke belakang, Arah ke belakang. Itu apa pasti. Arah ke belakang. Arah ke belakang. Potohin dulu, potohin dulu. Potohin dulu. Potohin dulu. Potohin dulu. Potohin dulu. Potohin dulu. Potohin dari jauh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, itu. es que esto es lo que quiero normal 3 minutos más que más que más más que más más que más más que más me lo puse ok 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 porque es una de jay en activa que se examen de especial fit es es una de jay en activa ¿no? algo así si ottemo qué especial si ottemo sea es sí qué 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 holuda qué 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 yaudah gua keluar apalagi tu anjing disana anjir itu subaru oh anjing curang banget cu yang ini warnanya bagus banget sedangkan yang dijadu ini warnanya jelek anjing turun 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 liat ke bawah eh oh my god anjir rap rapor oh iii rp google hdds mualur ii model lama eh tapi kayaknya kalo eh siap siap coi limited car apa kayaknya kalo yang wish menurut gua ada baro sedikit eh siap siap coi limited car eh ya lihat place place mana mana yang di zoom in juga lah Anjir kesana nah y es 4, 3, 2, 1 , 8, 9, 8 8, 9, 10, 11, 12 porque yo ya tempaste, tengo, tengo. ya que cuando entramoseme acá, se �面 lo que se vuelvo a ly en 10. mittel el pablo que nos quedemos en 10 pues drauf Rainbow No, 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 no. ¿Crees que estoy pasando algo así? Está bien. ¿Y cómo se quedó? ¿Qué tal? ¿Sabías? Y luego hasta el río. ¿Cómo se quedó el dron? ¡No! Buenas noches. którą??? ¿Ah? ¿Qué pasa como rosa? ¿Casa rosa? ¿Tienes que rosa? ¿Y tu tecnología? ¿Qué es eso? ¿Teytona? 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 ¡¿Aduh, no recoró? ¡Gendala, gendalán, gendalán! ¿Á? ¿Puedo colocar? oh my god anjing strobo coba zoom pelotas melihatku kebaknya normal sekalian aja pesawat masih strobo kalau ini pelot-pelotnya pelot yang mobil itu belakang yang tebak itu belum pelotbreng sayangnya kita kebaknya ini kita kelihatan ini belum diperlukan y ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 siapa bilang hijau poverty green si pengin ya a penal hijau miskin bisa bilang ening poverty emang enggak 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 hijau miskin itu kan warna gagap pakai gemper sanyi anjir-anjir eh bentar jangan-jangan ide itu apa hijau miskin bukan hijau miskin bukan hijau Oh bentar-banding mana Penambung Çukong Yaya yet Akentuh punya ber Feedback n3 lain-lain lebih五 Targo Ber Taos Ito pas kalau berarti Ijo Lu ituational aya nageo beda y